Peras al vino tinto. ¿Dificultad? Fácil. Tiempo de elaboración, 45 minutos. Ingredientes para 4 personas. 4 peras grandes. Medio litro de vino tinto. 150 gramos de azúcar. Una rama de canela. La cáscara de media naranja. La cáscara de medio limón. Para aromatizar el almíbar de vino puede usarse también vainilla, cardamomo, incluso anís o un licor dulce. Elaboración. Pelamos las peras, dejándoles el rabito de la parte superior para poder manipularlas con facilidad. Realizamos un corte horizontal en la base de las peras para que se asienten bien en la cazuela. Tenemos que utilizar una cazuela de base ancha para que nos entren bien las 4 peras y sobre suficiente espacio entre ellas para poder regarlas con el vino. Añadimos la cazuela. Vertemos el vino y ponemos a calentar a fuego medio. Cuando coja temperatura, añadimos el azúcar y removemos. Añadimos la canela en rama, la cáscara de naranja y la de limón. Colocamos las peras en la cazuela, tapamos y cocinamos de 25 a 30 minutos a fuego medio. Es importante de vez en cuando, por lo menos cada 5 minutos, que reguemos las peras con el almíbar de vino que se va cocinando. Pasado el tiempo de cocción, comprobamos con una brocheta o pincho el punto óptimo. Debe introducirse fácilmente hasta el corazón de la pera para que la carne esté tierna. Retiramos las peras a un plato, cogiéndolas por el rabito. Seguimos reduciendo el líquido de la cazuela a fuego fuerte durante unos 10-15 minutos. Debemos buscar que nos quede un almíbar de vino, pero sin que llegue a caramelizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!